En los tres puntos, crear evento y nos abre directamente el Google Calendar, acá vemos que es el 22 de noviembre, 23 horas. Esto no lo va a adivinar todo, pero por lo menos ya queda la información. 22 de noviembre a las 23 horas. La dirección se la copiamos y pegamos porque esto está bueno que esté la dirección específicamente. ¿Dónde se escribe? Casi nada. ¿Cuánto tiempo antes? Y acá vamos a seleccionar el calendario eventos, que es el que está publicado en la web. Después todo en el texto queda. Acá no es la opción de compartirlo con los que nos enviaron el mail. Ideal acá eliminarlo, así no lo jodemos. Aunque sí, si ustedes le están pidiendo fecha o se le están pidiendo lugares para ir a cubrir la prensa, estaría bueno que ustedes se los agenden para que sepan que les llega la notificación de que ustedes van a ir. Y nada, simplemente acá guardar, si querés le modificas el título, pero te toma lo mismo que el email y te deja todo el detalle. Entonces, desde el email creas un evento, le pones el resto de la información y después hay que ver directamente si el calendario...